¡Vamos a iniciar! Se llama y se titula Camino al Cielo Nada más o menos, algo de la música del ayer Nada más o menos para presentar en este programa Para toda la gente de Puebla Se llama Camino al Cielo Es un tema del ayer Pero ahora corregido y aumentado Para toda la banda que la está pensando Vamos a la pista ¡Venga todo mundo a venir! De esta manera iniciamos Yo digo la chiquitota La brujita ¿Y quién más? El Michael Jackson ¡Ah chica! Camino al Cielo Para mi carnalito El famoso grillo Sí señor, siempre recordado Sonido Snoopy Sonido Chamba Vamos a recordar Los que ya se fueron al cielo Se llama Camino al Cielo Chamba ¡Venga la cumbia! Venga la cumbia, 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 cumbia Toda la batera chumadora, bailadora, toda la batera chumadora Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe Llegó el machado, champeando y retumbando, venga Agua bendita, agua ensalada, sacudita, por favor bendice a toda la banda La más maldita conocida, los locos Llegó el momento loco, 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 loco Rancho Loca, Rosalocota, bastante metal joker Para mi carnal el chai, rata, rico, diablo, ecua, manota Ginete, es el pichón Pinocho, cajones, boquilele Sonrisa, tímido, de la roca El banda, llegó el pelón grande Patato, corte, loco Es el pichalo Es el palo Y la barra, narrujo Tortuga, momia Cien por ciento Raza, raza, raza loca Los locos del oro ya presentes Con un chalvazo bien perro Chambaco Llegó toda la banda del bros Chambaco Ajá Dice Pancho Martínez Ese tiborón El popote chopin Para el sapo Es el palo Chambaco Pica Llegó maldito cangrejo Chacal Carlos Venti Para el chico Chambaco, tamales Calaco Roque, caballo A tapar tan cantito en ciego Y para Vota la banda El descanso en paz Toda la raza loca Allá del cielo Siempre recordado Nunca olvidado A tapar mi carnal espalda Llegó con fe y el perro Pocitón El topi Toda la maldita banda Te pate para el chai Te digo el chai Es el chui Que sigan en ciego Esta noche Todos los votos De lograr Un 88 Barrio italiano Pura raza loca Chambazo perrón Chambazo Llegó el chalevito perrón Pancho Martínez Chambazo perrón Hasta los carras Camacos, tamales Cali Corrado Caballo Chambazo 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 Ciego Que le hacen falta Para mi carnal espalda El flaco Porpelle Perro Pocitón Hasta el cielo Pura maldita Raza loca Toda la raza 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 Llegó el chalevito perrón El chalevito perrón Llegó el chalevito perrón Llegó el chalevito perrón Siempre chamba Bueno chamba Siempre chamba Pégate retumbe Pégate retumbe Toda la raza Raza loca 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 Chamba Ajá En las calles andamos En las paredes y tablas Es que se meten con los océanos locos Los tumbamos Aquí donde quieran El chalevito perrón 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 Guantua El chato Macha Quieto Sanata El chalevito perrón El chalevito perrón Van Barrio italiano Con 88 El chalevito perrón La raza loca Que preѼ chalo Chamba Ha Chamba Ajá Dionito live Grabando el evento Llegó el flash mágico Y el flash mágico Si Pancho no hubiera Pero el rujo A la bandera Pica la oreja del chápeca Pega el rey en el churma Oscar Monjara Hostia Palocha Chabaco, Toro, Chorolito, Cristóbal, Lodos 33 Barrio Italiano Represente toda la bandera Bueno Graticamos Disco Polis, Pensilonia Polito Snoopy Poliker Estaducho contigo Chamba up Siempre Chamba up Chamba up Contemos un flashito Es el Crazy Plus La banda de Chicago, New Boys Otro cachito para el Crazy Plus Podemos de la banda Ajá Dice Pancho Martínez En el cielo, Madrión En el infierno En el pandión Es Esqueleto Cuando llega a todos estos barrios Están locos Escuadrones Todos se quedan quietos San Juan, San Beca Esta noche Rojo, Pico, Orejas, Descargo, Cangrejo, Guasullo, Rodríguez Téjate Greño, Chulma, Boca, Mujarro, Osteo, Patocha Subo el Chambaco, Loco, Toro, Cholito, Pichón Los del Loco, Barrio, Italiano Con ochenta y ocho Locos del Rost Toda la raza loca Chambaco Son la costurista Huizcla Acrisco presente Sonido de aquí Sonido Polique La dinastía Huerta Esta noche Con una chamba Chambaco Salón Coradita Noche de Brujas Martínez Chambao 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 Chambao